Entre otras noticias de la capital del Valle del Cauca, una joven de 19 años se encuentra en estado grave y crítico en una clínica del sur de la capital del Valle del Cauca. Delincuentes intentaron hurtarle una motocicleta muy cerca de su vivienda ubicada en el oriente de la ciudad. Melisa Bastidas Arce de 19 años resultó herida por un impacto de arma de fuego cuando se enfrentó a dos delincuentes que le iban a robar su motocicleta. Según las autoridades, los hombres que se movilizaban en un taxi llegaron hasta esta vivienda del barrio Atanasio Girardot, en donde se encontraba a la joven, quien salió herida luego del forcejeo con los ladrones por no dejarse robar su moto. Le encañonan y le dicen que entreguen la moto y entonces ella le forcejea. Ella se niega a entregar la moto, es correcto. Entonces es un tipo de peladito de esos, el que tiene el revolver le mete un cachazo y mi hija le coge el cañón y le forcejea y le gana. El disparo le ocasionó graves lesiones que la mantienen en la unidad de cuidados intensivos de la clínica amiga de Confandi, en el sur de Cali. El tiro le destruyó el intestino delgado y le cogió el vaso sanguíneo más grande. Cuando mi hija llegó a la clínica amiga, ha botado el 50% de sangre. La cirugía involucró una reparación de un daño importante de arterias que tenía lesionadas en el abdomen y está en cuidado intensivo en este momento, en condiciones muy delicadas. Los delincuentes que no pudieron llevarse el vehículo serían menores de edad, según el padre de la joven. Son dos niños. Sé que el que le metió el revólver en un pelado que tenía una gorra blanca, en una camiseta blanca y una bermuda roja. La policía inició la búsqueda de los delincuentes con base en la descripción que entregaron testigos del hecho.